En ese sentido, yo, periodista, soy primero un historiador, un testigo, un actor del tiempo y el espacio del pueblo de Bolivia. Creo en la palabra del pueblo, creo en la construcción de la historia de la palabra del pueblo. Cuando en 2000, en el año 2002, 2003, regresé a Bolivia, después de pasar a rigoros de 12 siglos consecutivos en México, en 1971 y en 1980, después de que creí que todo estaba superado en Bolivia, regresé involucre y como no podía ser de otra manera, en lo que siempre hice en la lucha política popular. Con tanto acierto, compañeros, un compañero moral de su reyección, en el año 2005, con el 54... ¡Viva Llevo Morales! Muchas gracias. ¿Por qué ganó los Morales? Porque las 36 etnias, las 36 naciones vivas de la Bolivia, las naciones originarias, con su palabra propia, con su cultura, con su identidad, le dieron el voto en una práctica que ellos no conciliaban, no asimilaban de todo. Porque la democracia, hay que decirlo, es una costumbre occidental. Ellos tienen sus formas de elegir, sus formas de decidir, sus formas de castigar o de premiar. Pero tanto se les habló de democracia, de elecciones, que desde hace 15, 20 años comenzaron a pensar seriamente en el poder del voto. Un hombre es un voto, un voto puede decidir la historia. Y durante 25, 30 años que se les permitió el acceso al voto por primera vez en su vida, y ellos mismos voluntariamente accedían al voto, veían cómo los transaban, cómo los engañaban, cómo les quitaban a los candidatos. Y cómo los candidatos que ellos elegían, digamos, hay en Pazamora que decía Pablo, por ejemplo, un candidato del movimiento de la izquierda, reloj de Senaria, que se volvió un golpeo nervioso, a los candidatos a la socialdemocracia, luego a los neoliberalismo y traicionó el voto de los indígenas. Hasta que los indios dijeron, dijimos, vamos a escoger a uno que sea de nuestro color, que abri nuestros idiomas, tenga nuestra convicción social, tenga nuestra nuestra esperanza. Hay muchos egos en Bolivia, que hizo este ejercicio democrático que la gente se pique en ningún miedo, ni la igualdad. Posiblemente, en ese momento, un hombre con menos méritos, pero con más apertura de historia y más sinceridad de la palabra. Y este es el ego que estamos sosteniendo en el gobierno contra viento y marea. Y este es el ego que se está... Este es el ego de los compañeros que ha posibilitado la constitución, más bien el establecimiento de la asamblea constituyente, para adaptar otra constitución de Bolivia. Porque la constitución tradicional de Bolivia, desde que en 1825 nos dirigimos a la vida republicana, es una constitución falsa, una constitución injusta, arreglada a modo de los privilegiados. ¿Cómo puede ser que en un país donde el 62-63% de la población es indígena, 62-63% de su población no tenga acceso a nada, ni a la vida, y menos al ejercicio ciudadano? Por eso, los morales, y la gente que lo acompaña, y el pueblo que lo acompaña, decidieron hacerse de una constitución, y formaron la asamblea constituyente con 250 representantes de los movimientos sociales, de las comunidades, de los juntas vecinales, de algunos partidos políticos. De algunas regiones geograficas, no eran necesariamente constitucionalistas, no eran abogados, eran sábios, ni la legislación, eran hombres con el ego, apenas con sentido común, con criterio de qué es bueno, qué es malo, qué es lo que es visible, qué es lo que es separado y condenado. Así se trata de una constitución, en medio de una violenta guerra verbal, y incluso física, contra ellos, en la llamada superna capital de Bolivia. Ahí no se rebajó la asamblea constituyente, y han trabajado hostilados, agredidos, indios de mierda, fuera de aquí, fuera de estos hombres, se respetan, obstaculizados, clasificados, golpeados, asaltados en los hotelitos, en los alojamientos, donde se guarecían, compañeros indígenas, es cierto, aparentemente sin estudios superiores, pero con una conciencia de clase, con una conciencia, con una misión de país, capaz de reproducir esa constitución, que está todavía pendiente de un gran evento, un polígono, que me da mucho gusto, compañeros, al siguiente año, o más de cuando pase el 10 de abosto, a ser llegado a ustedes, que es la constitución, ya proclamada, por un sacerdote del tercer mundo, por estos sacerdotes que nos acompañan, en estas luchas, como el quinto evangelio, después del evangelio de Lucas, Marcos y los demás, el quinto evangelio, porque es una constitución justa, una constitución humana, porque integra, recoge amorosamente, justiceramente, a estas grandes mayorías, que la república prefería ocultar, debajo de la alfombra, para un reconocimiento, es la primera vez, que se dice, el idioma oficial, de Bolivia, es el castellano, y los 36, idiomas y lenguas, que se hablan en Bolivia, que se ha armado en Bolivia, que se ha armado en Bolivia, que se ha armado en Bolivia, hablaba en castellano, y, una de sus lenguas de origen, sin miedo, sin vergüenza, ponerla a la altura, de la comprensión popular, y es lo que yo, quechua genético, me reivindico, me levanto, porque yo soy doctor en quechua, y puedo decir, lo digo con orgullo, es lo que antes se ocultaba, se bajaba, hay académicos en Aymara, hay académicos guaraníes, guaraníes, tupi-guaraníes, hay 36 señas, y las 36 lenguas son oficiales en esa constitución, esa constitución es tan humana, tan abierta, tan grande, que permite la asimilación de todo tipo, de todas las personas como ciudadanos, Evo Morales está siendo enfrentado ahora, por la república del privilegio, por la república selectiva, por la república, de los grandes labores, de la república, Blanco y de Sistente Izquierda, la que uscultó durante 182 años los privilegios del país. Tenemos una visión del país, otra visión del país, frente a la visión tradicional, a la visión ortodoxa, y eso se nos ataca, se nos insula, se nos agrega. El 24 de mayo pasado, debían estar ustedes enterados, Evo Morales debería llegar a su frente, la capital de Bolivia, muy calificada con una ciudad más punta, y las poblaciones indígenas fueron a esperarlo desde la noche anterior. Evo tenía que estar el 25, que recibieron desde el 24 de mayo, las poblaciones indígenas que bajaron por primera vez para saludar a un presidente, por primera vez a su presidente. Impidieron la llegada de Evo Morales, dispersaron apartadas y gases a los indios, y a como 40 antes se resistieron, los hallararon, los llevaron a bordo de estos hasta la plaza central, ahí están las fotografías, los despimonios, los desnudaron, los hicieron a humillarse y dar una vuelta entera de rodillas de la plaza, la catedral, la casa de la libertad, los poderes, el palacio judicial, humillados, asaltados, y los llegaron a besar la tierra, y a hacer un juramento de que nunca más iban a volver a esa ciudad porque esto es súper carajo y súper se les pida. Así se les dijo.